La ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador, festejará sus 413 años de fundación española. Así lo dio a conocer la concejala Tania Chamorro, presidenta de la Comisión de Fiestas. Intentamos rescatar aquellas tradiciones que se han ido perdiendo, como son las verbenas. También tendremos nuestro pregón por el centro de las ciudades. Ibarra, también conocida como la Ciudad Blanca, tiene alrededor de 145 mil habitantes. Entre sus principales lugares turísticos constan las iglesias patrimoniales, el Obelisco, la Esquina del Coco y la Laguna de Aguarcocha. La gastronomía es otro de los aspectos que caracterizan a esta ciudad. Con la fritada, que es algo tradicional nuestro, con los cuyes, que también lo podemos encontrar. Tenemos dulces en nuestra ciudad, como son los helados de paila, tradicionales por muchos años, las exquisitas nogadas. Las festividades inician este viernes 20 de septiembre con la Noche Cultural. En total están planificados 74 eventos que se llevarán a cabo, entre culturales, sociales y deportivos. Toda la programación de fiestas concluirá el 5 de octubre con la famosa Cacería del Zorro. Con iluminación y mappings en las iglesias principales del centro del corazón de la ciudad, con eventos para toda la familia. Los pobladores de Ibarra esperan con los brazos abiertos a los turistas nacionales y extranjeros para que disfruten de esta bella ciudad de la serranía ecuatoriana. Para Vecinos en TV, César Paredes.